Los estudios universitarios van más allá de las asignaturas del currículo. Por eso la Universidad Pública de Navarra ha organizado seis cursos de competencias en desarrollo personal. Se trata de una formación para mejorar tu desarrollo personal, superar tus puntos débiles, aumentar tu empleabilidad y adquirir nuevas habilidades. En definitiva, para impulsar tu talento. Así, en el curso Autocontrol, Gestión del Estrés y Visión Positiva, aprenderás la importancia de la gestión emocional. Conocerás estrategias y hábitos saludables para mantener el estrés a raya y descubrirás cómo cultivar la visión positiva y la resiliencia. Si quieres saber más sobre qué es la inteligencia emocional y cómo trabajar la autoestima, puedes realizar el curso Confianza, Empatía y Asertividad. También te prepararás para practicar la escucha activa y la empatía y adquirirás distintas técnicas asertivas. Con el curso Innovación y Creatividad, tomarás conciencia de tu propia capacidad creativa e innovadora y descubrirás los recursos que permiten su activación. Como, por ejemplo, el pensamiento lateral. En caso de que te interese desarrollar las capacidades de gestión de equipos, puedes apuntarte al curso Liderazgo, Resolución de Problemas y Conflictos. Potenciarás tu mejora profesional poniendo el foco en tus habilidades de liderazgo y conocerás las causas de los conflictos y las técnicas para resolverlos. Además, puedes practicar herramientas que te permitan incorporar en tu día a día profesional la habilidad del trabajo en equipo. De esta temática trata el curso Colaboración y Cooperación, Trabajo en Equipo y Flexibilidad, que te mostrará también cómo sacar provecho de las reuniones de trabajo y de las negociaciones. Y, finalmente, si quieres vencer el miedo a hablar en público, tu curso es Comunicación Oral, Cómo hacer exposiciones y presentaciones eficaces. Podrás aplicar técnicas para superar las fobias a la comunicación oral y adquirir las herramientas básicas de la comunicación verbal y no verbal. Con estos seis cursos tienes la opción de completar tu formación personal, profesional y social mediante el autoconocimiento y un entrenamiento en las competencias que potencian tu empleabilidad. ¿Te los vas a perder? Infórmate en unabarra.es Infórmate en una barra.es